Álvaro, buenas tardes. Eli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, estamos en el Congreso de la República y esta mañana causó gran sorpresa la presencia del ex presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, quien acudió a la Comisión Investigadora del caso Repsol por el derrame de petróleo que ocurrió ya hace un año y el ex primer ministro se hizo presente en la comisión y estuvo respondiendo algunas preguntas de los parlamentarios acerca de este caso y a su salida evitó hablar con la prensa, lo hemos abordado durante un par de cuadras, y cuando él estaba ya subiendo a un taxi, nos llamó asesinos a los periodistas que estábamos en ese lugar, nos llamó asesinos, con ese tipo de calificativos el señor Aníbal Torres se refirió a nosotros y procedió a retirarse del lugar. No quiso dar explicaciones a los medios de comunicación respecto a su presunta responsabilidad en estos actos de violencia, dado de que en los meses en donde él estuvo al cargo de la PCM, él tuvo un discurso bastante violento en los consejos de ministros descentralizados, donde él difundía ideas muy violentas de odio, de divisionismo entre los peruanos, de lucha de clases, y en donde recorremos frases del ex primer ministro Aníbal Torres, donde decía que correrán ríos de sangre y de que se debía convocar a diferentes personas a la capital para ponernos de rodillas y otro tipo de expresiones bastante lamentables que se recuerdan del señor Aníbal Torres. Lo cierto es que no quiso responder por esas expresiones y más bien ratificó su conducta y llamó asesinos a los periodistas, Eli. La verdad es que después de ver las agresiones que han padecido nueve compañeros el día de ayer, sorprende que Aníbal Torres siga con este discurso, que lo único que genera es más odio, más odio entre peruanos y no pensar en un bien común para la nación. Sigue con este tipo de agresiones porque realmente lo son y su comportamiento deja muchísimo que desear, Álvaro, lo digo a título personal, porque vimos cómo atacaron a compañeras de América Televisión. Este odio que ha sido sembrado durante tanto tiempo ha generado reacciones violentas por parte de algunas personas y esperemos que nos siga de esta manera. Álvaro, vamos a seguir con más porque quisiera consultarte también en cuanto a la reacción de Aníbal Torres cuando ustedes intentan hacerle algunas consultas. Cuéntame. Así es, lo estuvimos siguiendo durante un par de cuadras y él procedió simplemente a insultarnos, pero para conocer y entender un poco más qué es lo que sucedió, vamos a ver a continuación esto que ocurrió esta mañana en el Congreso de la República. Veamos. ¿Por qué no usted no habla? Cuéntanos. ¿No es responsable por todo lo que hizo con los descentralizados? ¿No es responsable? ¿Usted pasó a la clandestinidad? ¿Quiénes les apoyaba? Cuéntanos, para que pasen a la clandestinidad. Permiso. ¿Son 40 muertos? Si usted lo ha llevado a su hija, Pedro Castillo, para que sea en prisión, finalmente. ¿Por qué ha ocurrido? Se decía, correrán ríos de sangre. Y hoy sigue culpando a la prensa. ¿No decía que iban a correr ríos de sangre, doctor? Y misión cumplida lo ha hecho, porque son 40 muertos que usted carga en las espaldas. Y usted ganaba dinero, ni siquiera era gratis. No ha sido gratis de lo que se le paga a usted para sembrar el odio. Fíjate ese taxi. Fíjate ese taxi. ¿Señor Aníbal Torres? ¿No puede ser un poeta con más? ¿Son asesinos? ¿Quién? 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 ¿Usted no se responsabiliza? ¿Usted está diciendo asesinos de la prensa? ¿Usted no se responsabiliza de eso? ¿Usted no admite? ¿No voy a ganar dinero? ¿A los asesinos? ¿Y usted no se considera la parte de los asesinos? ¿Usted es el cerebro de la corrupción de Pedro Castillo? ¿Se habla ahí? Las declaraciones entonces del ex-premier, el señor Aníbal Torres, que sinceramente son lamentables. Tilda de delincuentes, asesinos a la prensa después de todo lo que hemos reportado el día de ayer. Las agresiones que han sufrido nuestros compañeros de América Televisión, también de nuestra casa televisora, y en general todos los ciudadanos. ¿Cuántos heridos, civiles, policías hemos reportado? Un discurso que uno espera de una figura de la autoridad y de la envergadura del señor Aníbal Torres es diálogo, es paz, es tranquilidad, pero seguir, seguir incentivando los odios es bastante, bastante preocupante. No sé si hubo alguna reacción de los parlamentarios en el Congreso tras estos dichos, Álvaro. Bueno, sí, el vicepresidente del Congreso, el señor Alejandro Muñante, y la primera vicepresidente del Parlamento, Marta Moyano, rechazaron estas expresiones del señor Aníbal Torres, pero indicaron de que no les llama la atención, dados los antecedentes del expresidente del Consejo de Ministros, que como mencionábamos, ya en diferentes oportunidades había tenido ese tipo de calificativos, y ese tipo de discurso violento que él se encargó de difundir en diferentes partes del país. Es algo que es objetivo, lo hemos visto todos a nivel nacional, a través de los medios de comunicación, y hemos escuchado sus discursos. Es algo que es más que evidente. Así que, por parte de los congresistas, ha habido rechazo a estas expresiones. Algunos congresistas de izquierda, como Flavio Cruz, Ruth Luque, también lo rechazaron, aunque no estaban muy enterados, dicen, de lo que había ocurrido esta mañana, ¿no? Pero, en general, no se acepta este tipo de expresiones e insultos hacia cualquier ciudadano, más allá de ser periodista, cualquier ciudadano que simplemente esté realizando su trabajo. También veo en una parte del video que estamos identificando ahora, que intenta, inclusive, como apartar el micrófono de un colega. ¿Qué me puedes decir? Sí, bueno, los colegas intentaban obtener alguna redacción del señor Aníbal Torres, y para ello utilizamos nuestra herramienta, que es el micro, y el señor Torres, pues, no quería que tampoco se acerquen a él. Bueno, es parte de este trabajo, este tipo de situaciones, pero lo que sí es inaceptable son los insultos, y de ese calibre, ¿no? Llamar a alguien asesino es algo realmente muy grave, que se rechaza, sea quien sea, venga de donde venga, y hacia quien se le diga eso, porque es algo inaceptable, ¿no? Álvaro, totalmente de acuerdo contigo, no se le acepta a ninguna persona, y después de todo lo que hemos reportado el día de ayer, es inconcebible que no haya un poco de humanidad, porque lo que tú indicas, más allá si se trata de periodistas, civiles, policías, no queremos más enfrentamientos, estos discursos alimentan los odios, y eso es muy preocupante, porque vemos un país totalmente polarizado y dividido. Me imagino que debe haber un pronunciamiento oficial por parte del Congreso de la República, rechazando que una persona que se acerca a una comisión aproveche el espacio para insultar, tratar de delincuentes, de asesinos a las personas de prensa, recordemos todos los ataques que padecieron ayer nuestros colegas, en tiempo real lo reportamos, se lo enseñamos a usted también, televidente, para que pueda identificar lo que padecen, piedras, botellas de agua a nuestras compañeras que les lanzaron, piedras de gran magnitud por la espalda a mujeres, también dos choferes de América Televisión que perdieron sus dientes, se encontraban en la camioneta, les lanzaron unos impactos de roca importantísimos y terminaron ensangrentados, es difícil relatar todo lo que están padeciendo nuestros compañeros que son nuestros ojos en las regiones, en Lima, que cumplen una función importantísima y que ahora el señor Aníbal Torres los trate de esta forma es inaceptable, sinceramente lo digo, inaceptable. Álvaro, vamos a seguir con más temas que han pasado el día de hoy porque después del discurso de la señora presidenta Dina Boluarte, también varios congresistas han mostrado su posición, algunos consideran que ha sido oportuno, que ya se ha demostrado firme, indicando que no va a renunciar, que se van a realizar las investigaciones respecto a los actos vandálicos, también cómo atacaron a las fuerzas del orden porque eso también quedó registrado y no estamos aumentando nada, restando absolutamente nada, ciñéndonos básicamente a las imágenes y bueno, esto ha generado, por supuesto, expresiones por parte de los parlamentarios. ¿Qué pudiste recopilar? Así es Eli, en el Congreso hay una postura general de que la señora Dina Boluarte ha dado un pronunciamiento donde se ratifica su posición de mantenerse firme en el gobierno, mantenerse firme en el Ejecutivo y no ceder ante la presión de algunos grupos extremistas, violentistas, que probablemente sean pequeños grupos, pero que ya vemos que son suficientes como para generar daños en la propiedad pública y privada y también causar daños a las personas porque hay policías heridos y ha habido también, ya hemos visto en las manifestaciones anteriores, lamentables fallecimientos de peruanos que fallecieron en circunstancias que deben ser aclaradas por las instituciones correspondientes. Lo cierto es que en el Congreso piensan que la señora Dina Boluarte, la Presidenta de la República, tuvo un discurso correcto en donde se ratifica ella en el poder y que no piensa renunciar, aunque obviamente en Perú Libre, en cambio democrático, consideran que Dina Boluarte debe dar un paso al costado para convocar a elecciones lo más pronto posible y ese es el discurso que las bancadas de izquierda han estado sosteniendo en los últimos días y para ellos el discurso de ayer de Dina Boluarte, pues debió tener algún tipo de anuncio extra en donde ella pueda dar un paso al costado y poder iniciar un proceso de elección nuevo también con la renuncia del Presidente del Congreso, porque las bancadas de izquierdas sostienen de que tiene que acá consultarse la población si es que debe haber una asamblea constituyente y esa condición en su agenda es innegociable, a pesar de que votaron a favor del adelanto de elecciones para abril del 2024. Entonces, digamos que las bancadas de derecha están conformes con el discurso de Dina Boluarte, las bancadas de izquierda discrepan de este mensaje. Continúan con su posición. ¿Y cómo has podido observar los protocolos de seguridad de los exteriores del Congreso de la República? Ayer veíamos unas tanquetas de la Dinoes, también varios efectivos policiales, rejas y también reportamos durante toda la tarde cómo intentaban llegar por diferentes puntos arterias de la capital al Parlamento de la República, pero fue imposible. Existe seguridad en los alrededores del Congreso de la República, pero es menor al de ayer. Todavía se mantiene este vehículo blindado de la Dinoes en el Girón Junín. Esta vía está cerrada también al tránsito vehicular y hay efectivos de la División de Operaciones Especiales y de Servicios Especiales desplegados en los girones Junín, Andahuaylas y también Ancash y están vigilando que todo se mantenga en orden. Sin embargo, la cantidad de efectivos es menor a la del día de ayer. Eso sí es algo que te puedo confirmar. Pero existen las medidas de seguridad teniendo en cuenta que en cualquier momento se puede activar una nueva marcha. Estaremos muy atentos entonces al desarrollo de cualquier movilización, protesta. Esperemos que el día de hoy sea todo más tranquilo. Álvaro, muchas gracias.